hola que tal de nuevo amigos de youtube soy superyo y aquí estamos de nuevo un día más con el dragon ball de breakers y vamos a continuar la historia porque la habíamos dejado justo al pasar el tutorial o creo yo que el tutorial ya lo hemos terminado vamos a averiguarlo hoy así que vamos a darle cañita al juego por cierto he de decir que el ganador dani ya me aceptó como amigo en steam y ya le hice entrega de su juego en breve subiré el cortito vídeo de donde hago la compra y se lo envió como amigo a través de steam y nada dicho esto vamos a continuar teníamos que hablar con trunks porque ya habíamos conseguido un personaje que a todo esto no sé si aquí hay algo no estos son los amigos que esto no sé por qué nada dices me sale aquí pero bueno ajustes aspectos del personaje aquí podremos poner a son goku no espera hemos desbloqueado un reloj o le vamos a poner el reloj claro que sí o si brazo izquierdo brazo derecho que más me da a ver poses poses hola te aplaudo vale venga te aplaudo o sea que vamos a ir desbloqueando más cositas porque se me no sé como si hubiera algo más que tuviera que ver pero no es que ya está es que me sale elige poses asignadas a vale porque para cada botón es una pose o sea aquí la de saludar que está a vale por ahora sólo me puedo poner tres o o las cuatro me puedo poner las cuatro vale aquí sellos o las bolas de dragón me gustan las bolas de dragón sí sí a pero claro me puedo poner también una en cada se ve que hay un círculo donde tú pones a cualquiera en avance mira si aguas y las veo vale que eso es lo que me pedían que hiciera verlas simplemente instrucciones cosas y leche a no es es un vehículo es la moto de policía de krillin madre mía así en la imagen pequeñito no me había fijado la grande me parecía leche vale vamos a ver si es que le puedo poner a no o me molan más estas sí 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 y la mochila vale 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 pensaba que iba a poder poner el traje de de son goku o algo por lo que desbloquee pero ya sabía que era un personaje de acción y no y no ropita pero bueno a lo mejor desafíos diarios completa una partida recorre 800 metros y encuentra una bola de dragón dos veces bueno misiones diarias no está mal vale vamos a ir a hablar con trunks que era lo que teníamos que hacer ya vale vale si ya estoy preparado pues a jugar vale partida en línea episodios modo de práctica bueno episodios no que aquí vamos desbloqueando digamos lo que es el modo historia y luego jugamos una partida en línea pero vamos vamos a intentar superar el juego que es lo suyo vamos pero esto es lo que ya habíamos jugado no se grabó la partida porque esto es cuando llegamos y nos hacen el tutorial es que es exactamente lo mismo o es que ya no hay más si no avanzamos en el modo multijugador no sé me parecería un poco raro no o o a lo mejor simplemente es que no se grabó la partida y ya está vale nos saltamos esto de alguna manera no nos podemos saltar esto vale se ha guardado o sea por lo cual significa que que guarda la partida la ha guardado o sea tenemos que jugar esto otra vez porque no lo guardo bueno pues vaya mierda no o sea volver a jugar porque tengo ganas de jugar al juego y tener que volver a hacer el puñetero tutorial no sé es que son cosas que a mí es lo que digo muchas veces y me pasa con casi todos los juegos alguna mierda que es que me hace cabrearme y que me quita las ganas de jugar los putos juegos porque esto me toca las pelotas o sea tener que volver a hacer algo que ya hice es que ya me cabrea y encima si no me puedo saltar estas putas mierdas es que tener que tragarme todo esto otra vez es una y es que no no puedo salir opciones omitir prólogo omitir prólogo sí omitirlo o sea es que a mí el prólogo me resbala ya es que no entiendo por qué me pasan estas cosas es que siempre tengo problemas con todos los juegos ve aquí estoy otra vez vale que aquí es donde llegué vale pero es que yo no quiero hablar contigo yo quiero jugar hay que jugar la X episodios juega el prólogo como superviviente o sea solo es un prólogo y ya está no hay más episodios pues nada a jugar al modo online vale iniciar emparejamiento le damos a la X nota no podrás cambiar los ajustes de la sala después no podrás invitar amigos o entrar no si yo quiero entrar a algo que ya esté hecho que me empareje directamente con quien sea me da igual que sean amigos no amigos vale falta uno bueno esperemos que sea divertido que sea algo con lo que podamos disfrutar realmente este juego porque sí que he visto en reseñas en Steam que el juego que la sea bastante que da problemas no sé hasta qué punto a lo mejor hay gente que no tiene algo del ordenador acorde con las especificaciones y de hecho a mí me podría pasar porque ya dije que el procesador que tengo es un un i5 7500 y pide como requisito mínimo un 7600 que no creo que haya mucha diferencia entre un procesador y otro no lo sé pero espero que no que no me dé problemas a la hora de jugar y lo del prólogo o sea me parece algo absurdo que lo metan como una opción de juego es que no tiene ningún sentido o sea tú te pones a jugar te salta el prólogo de forma automática lo haces y que no vuelvas a hacerlo más no que te metas como aventura pero luego abajo en pequeñito te pone que es el prólogo o sea pero si tú ves aventura y te metes como para jugar un modo historia y luego resulta que no tiene pues no no tiene sentido a ver llevamos un minuto 44 cuando llevamos 8 personas ya hace un buen rato emparejadas pero no sé o hay alguien que tiene una conexión mala y le cuesta engancharse y claro yo no me puedo mover no puedo ir por ahí a hacer cosas mientras tanto no sé a lo mejor esto es algo por pulir que le falta al videojuego crear una una sala en la que tú puedas ir haciendo cosas ¿no? por ejemplo que tu avatar se acerque a otro avatar y que hagas cosas no aquí estar quieto viendo una imagen estática durante dos minutos y medio no sé a lo mejor le quita bastante atractivo si para cada partida tienes que esperar dos minutos tres minutos cuatro minutos es algo que que debería de hacerte pensar ¿no? si eres el la empresa que está detrás del juego desarrollándolo que esto pues no sé no es lo más óptimo para que alguien no se agobie en poco tiempo y deje de jugar ¿no? creo yo que lo que más te interesa como desarrollador de videojuegos es que la gente juega tu juego y casi tres minutos para ver esto no sé me parece un poco por ejemplo en el Fighters tienes un un pequeño un pequeño lobby donde tú vas con tu avatar corriendo por ahí y puedes hacer cosas aunque sea hablar con otras personas ¿no? vale preparado sí yo preparado hace rato que estoy preparado superviviente nivel 1 Krillin nivel 2 Picoro nivel 3 Son Goku pantalla de humo dispositivo flotante dispositivo agarrador vale Rafa Gabori al máximo Gui de Hermitaño Tortuga explosión maligna atuendo del clan Gui de Hermitaño Tortuga y Kamehameha vale pues vamos allá que empiece la fiesta a ver a ver qué tal a ver qué tal mira hay uno que tiene el traje de Son Goku ya vale nos vamos a enfrentar a Freezer me voy con el es que no veo un mapa que te indique dónde puedes ir qué puedes hacer o sea tienes que ir buscando cosas tú porque sí vale aquí hay otra motillo de estas vale por aquí oh oh huyamos huyamos vale ya he visto allá arriba vale como subo allá arriba vale con la moto está claro que no vale pues tendremos que escalar madre mía pues sí que voy a escalar que tampoco va muy rápido escalando no es un as en la escalada mi personaje vale venga 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 eh había visto que había algo aquí arriba ¿dónde está? me han timado que había visto que había algo desde abajo ah mira dónde está vale es que me ido yo hasta arriba en todo y no era necesario estaba más abajo vale vale recoger joder es que esto de que cada consola tenga vale y con esto ¿qué hago? aún no se puede hacer nada en esta zona a otras zonas vale sí pero ¿qué hago yo con esto? vale no entiendo yo para qué vale este objeto vale es que por ahí está oh que viene que viene que viene que viene que viene vale ahí hay un rayo tengo que ir al rayo no sé es que no tengo ni idea aquí han cogido algo puedo montar vale vale bajarse pero esto esto funciona aquí sí eso era la llave por qué no me ha aparecido la llave directamente que es lo que yo hice en el tutorial a mí me dio una llave tal cual no una especie de cápsula extraña oh que vienen que vienen que vienen que vienen que vienen uy uy corre 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 nos hemos salvado por poquito cojamos la moto y ahora tenemos que ir allí que me imagino que es porque con coger una llave ya puedes ir a cualquier sitio y ponerla me está atacando eh me han matado no dónde estás es que no tengo vida yo aquí ah vale y ahora simplemente veo a los demás porque yo no puedo hacer nada vale o sea que han acabado con dos de nosotros ah me van a revivir qué bien qué bien me imagino que con esto habré perdido la llave también vale si he perdido la llave porque no la tengo vale y esto que bebida recargable no tiene suficientes cenis y cómo consigo los cenis y es que corre muy poco corre muy muy poco ah y no puedo salvar yo a este porque oh no sé qué he hecho la que he liado es que no puedo no puedo ayudarle ah claro es que ese no es un personaje del juego este es un namekiano que está ahí porque sí vale por aquí oh no por aquí no puedo ir por dios corre un poquito más coge una moto o algo porque si no tela claro es que busca las cápsulas que puede estar en cualquier sitio puedo atravesar esto imagino que aquí ya habrá entrado alguien seguramente no hay nada por aquí no hay nada esto ya está abierto también bueno por aquí hay un montón pero están todas abiertas ya todas todas han sido abiertas madre mía tú a la gente ha dado tiempo de y esto he conseguido algo pero no sé el que un arma que esto no sucede tampoco cuidado eh cuidado que lo tenemos por aquí pero ahora tengo un arma voy a poder disparar a Freezer oh he visto un secuad de Freezer vale una llave aquí hay una llave vale pero aquí hay una llave porque no la puedo coger no lo entiendo o sea si si has cogido una cosa no puedes coger otra y estos cubos que son es que no sé que son estos cubos no tengo ni idea de para qué valen vale otro cubo poder de cambio poder de cambio va hombre va o sea justo me compro algo y me matan por la palda no hombre no esto no ah o sea me puedo ir pero para qué me puedo ir aquí hay un bicho me puedo cuidar del bicho este ah no no es que no me deja ir para allá entonces a dónde sí que puedo ir no sé ahora es como que no me dejas a ir aquí no sé no tiene sentido ya hay bolas de dragón por ahí no no sé como que no entiendo demasiado esto me parece un poco raro no sé no hay un mapa que te muestre dónde está dónde están los compañeros no sé me parece como que le falta algo al juego ¿no? para para saber dónde estás cómo es el mapa aunque sea y en qué zona estás tú aunque no te muestre dónde están los demás pero sí que por ejemplo dónde estás tú en el mapa y dónde están las llaves activadas en el mapa por lo menos por lo menos eso no sé me parece un poco que no que no que le falta a este juego no esto se puede mover y yo me he podido mover un poquito y ya no me he podido mover más no sé qué finalidad tiene el que te puedas arrastrar si estás muerto si pudieras ir a algún sitio y hacer uso por ejemplo de una máquina para comprar vida pues dices bueno pero el problema es que si yo me he quedado enganchado en ese sitio y ya no me he podido mover ¿de qué me vale? no sé no tiene sentido y el hecho de que también si quieres ver un personaje y lo que ves es una pequeña parte de la pantalla en la que prácticamente ves no sé es que ya digo que me parece que el juego lo han sacado como demasiado rápido sin ajustar muchas cosas y eso que es la primera partida que juego online no no me parece que esté bien pulido también hay que decir que el precio que tiene pues bueno aún no está mal pero es que hay juegos gratuitos que están mejor acabados vale me han dado aquí un montón de cosas distancia recorrida resultados de misión instalador de llaves autosacrificio vale nivel 1 pero es que no entiendo muy bien todo esto para qué me vale subir el nivel de jugador para qué vale porque es que la verdad es que no han explicado nada en el tutorial te han dicho lo que tienes que hacer en el juego buscar a ver que me sale por aquí puñetera publicidad del antivirus no sé por qué me tiene que salir nada pero bueno vamos a ver y ahora tengo que iniciar otro emparejamiento vale esto era pero luego base ajustes de asaltante entrenamiento que todo esto es para que te lo leas el gimnasio de tiempo hiperbólico es un lugar para entrenar en la base allí puedes consumir espíritus de superguerreros para perfilar tus ataques especiales y tus habilidades solo disponibles para los supervivientes otras instalaciones en la tienda de la base puedes gastar cenis y fichas PT para comprar todo tipo de objetos mira la página recomendado al menos una vez al día para ver los lotes especiales y las ofertas diarias vale como luchar si eres un asaltante resumen del juego como sobrevivir si eres superviviente fase de defensa fase de huida llaves de poder objetos tipos de radares fin de la partida precauciones y sanciones no se pues esto ya me lo leeré ahora mismo como que no esto es vale esto sería para comprar aquí creo que yo por ejemplo me compré a Son Goku y no entiendo yo muy bien en que momento tiene que salir Son Goku a ver obviamente me imagino que cuando coja una casula de poder que me pueda transformar y esto era disponible durante disponible durante preparación del combate pues ya no me estoy preparando para nada no no entiendo bueno vamos allá le damos a aceptar y a ver cuánto tarda esta vez porque ya hemos ya 26 minutos y hemos jugado una partida de mierda no me lo explico vamos a ver ahora lo que tardamos en empaljarnos y a ver si podemos salir del mapa en la nave esa es que es lo que digo un minimapa en la esquina por ejemplo inferior izquierda donde te aparezca el mapa y que ese mapa te dé información y por ejemplo una de la información que creo yo que debería de darte es lo que he dicho antes donde te encuentras tú en el mapa porque es que el mapa ya habéis visto que llegas a un sitio donde no puedes seguir porque hay una barrera y de hecho como que había un acantilado parece como una isla flotante es extraño y como es el mapa y donde estás tú en el mapa es fundamental donde está las donde tienes que colocar las llaves o sea las llaves obviamente que no te las muestren donde están pero si donde luego tienes que insertarlas y donde está la nave para escapar una vez actives todas las llaves la nave que te da la victoria te debería de salir donde se encuentra pues si no buscarla o sea no te puedes recorrer la isla para buscar una puñetera nave donde te pueden matar a ver que la finalidad es sobrevivir pero yo creo que que sería indispensable un mapa para marcar posiciones la del enemigo no por supuesto ya bastante que según está más cerca está como esa especie de respiración o pulsación no me acuerdo ahora que ha sido que te muestra que el enemigo está cerca pero es que juraría que he visto a Dodorian en un momento y ya si encima Freezer va a tener amigos sabes pues hombre yo no puedo hablar con los otros jugadores así que es como si jugara solo realmente quitando que una de las veces me han me han reanimado es para lo único que me ha valido los compañeros porque si yo pudiera hablar con ellos o sea subir a chat de voz para jugar por ejemplo con amigos porque puedes jugar con amigos que ha aparecido la opción antes si yo quiero jugar con amigos como me comunico con ellos tengo que tener el Skype abierto o el Zoom o cualquier otra aplicación en el ordenador es que no tiene ningún sentido debería de estar implementado en el juego y yo por lo menos no lo he visto porque por ejemplo en el Rock Lee si yo tengo la opción de chat abierta yo puedo hablar con las otras personas aunque no las conozca sin embargo aquí no puedo fijaros tres minutos y solo ha encontrado siete personas de ocho no creo que haya poca gente jugando a este juego cuando salió hace dos días bueno con hoy tres salió el viernes ayer sábado hoy domingo pues vamos a ver vamos a ver qué tal se nos da y yo con el sueño debería estar echándome la siesta vale aquí estamos otra vez yo me podría convertir en en picolo bueno aquí hay uno que tiene tres veces a picolo me imagino solamente se convertirá en picolo en distintos niveles cambiar ki de superviviente ver miembros cambiar vista me imagino que estas son las partidas que han jugado ostras uno ha jugado 36 partidas el otro 11 porque cambiar vista vale pero cambiar vista sobre qué es las partidas que has jugado el nivel que tienes que no creo porque yo tengo nivel 2 ya o sea que no no sé no sé esto qué es ni idea es lo que digo que no no te da mucha información el juego como para saber qué son las cosas vale que es un juego descargado de Steam pero que seguro que los de consola las versiones físicas no tienen ese manual que tan necesario ha sido durante siempre ahora te lo meten de forma digital pero no es lo mismo poca gente sabe que está en el juego de forma digital el manual a veces es complicado hallarlo vale antes yo cuando he estado con el otro si los cofres siempre van a aparecer en el mismo sitio al final también va a ser un poco hay alguien llorando por aquí hay alguien llorando yo puedo entrar en las casas también vale y estas cosas yo las puedo disparar a ver antes disparé como disparé ni idea ah vale es que todo se hace con una tecla pero sin embargo disparar se hace con otra no porque prácticamente todo se hace con la y vale recojo esto esto que es bebida de recarga vale y esto como como hago yo algo o sea esto está aquí pero de que me vale no tienes cenis vale es que no entiendo nada vale yo voy a coger todas las que pueda que tenga por aquí cerca vale por ahí hay una bola de dragón pero también hay un enemigo pero es que me tiene que aparecer donde poner donde poner la llave no se supone que se ve algo como un destello naranja de donde hay que ponerlo pero es que yo no veo nada no veo ese destello que antes he visto vale vale pues que los guantes de vegeta no sepa que los quiera vale aquí que me va a dar un radar vale me imagino que así es como se consiguen las monedas vale ya he visto el pero os fijáis esto es lo que decía yo antes eso vale está muy bien que te marca la zona pues estás en una zona baja no ves las zonas altas por lo cual yo esto no lo no lo veo vale ya colocas tú aquí la llave entonces yo me tengo que ir vale pues lo vas a coger venga vale aquí tenemos algo también vale es que llevo dos ya o sea solo puedo solo puedo llevar dos y necesito ver dónde está el ves si es que aquí hay otro es que no puede ser dónde está para poner la otra llave dónde oh 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 bueno espérate que no sé qué es esto porque he cogido algo pero no sé qué es vale aquí hay una puerta que nada oh oh esta cueva tiene salida puedo hacer algo aquí va a ser que no es que fijaros si hubiera un mapa donde sale dónde tengo que ir a llevar la llave pero es que brillan por su ausencia brillan por su ausencia y es que esto no muestra nada no tiene ningún sentido esto pero ninguno es que sé que voy a acabar muerto vale lo sé porque no vale viene viene hacia mí quedan diez minutos como si quedan media hora no voy a poder subir por aquí coño que marquen mejor que es el fin del mapa es que no se ve es que no se ve es que es una mierda vale fijaos veis ahora como estoy en una zona alta veo dónde tengo que llevarlo pero como estoy en una zona alta vale corre que ya veremos a ver si puedes escapar macho pero es que ya lo he perdido de vista otra vez ya no sé otra vez dónde está dónde lo tengo que llevar no sé dónde está y como no sé dónde está vale por ahí han puesto una segunda dónde está la tercera si es que hay una tercera que obviamente me imagino que sí vale por allí es que encima saltan que parecen idiotas los personajes un mapa de verdad obviamente no creo yo que a mí me esté viendo nadie que haya hecho este videojuego que esto dinero bien pero por favor un mapa un mapa bien hecho ahí en una esquinita que tampoco cuesta tanto venga que llegamos ya nos va quedando menos venga venga quiero subir por favor es que tela eh tela tela lo que hace un mapa en un juego es que es indispensable indispensable vale colocada la llave me piro de aquí no sé dónde tengo que ir pero quiero pirarme porque tengo al enemigo por allí y si esto me mostrara también dónde están mis amigos caídos vale por aquí hay un otro para poner o ya la han colocado voy a ver ah bueno si llevo una en la espalda todavía vale vamos a ver vale ahí han puesto esa pero es que me parecía que por aquí había otra sí vale ah no pero esa es que apunta para el cielo también o sea que no esa ya está puesta vale y entonces ¿dónde hay más? porque debería de faltar por poner todavía bueno que esto esto no sé qué es a ver idiota ¿qué es esto? porque es que es como una energética no me ha dado lo dicho es una mierda así de claro no tiene ningún sentido que no sepas dónde tienes que ir en ningún momento arranque de la supermáquina del tiempo antes que podía arrastrarme por el suelo ahora no puedo ¿de qué me vale esa lata que tenía en la mano? ¿qué narices era? ¿para qué funciona? no tengo ni idea falta de información cuando lo tienes en la mano no te sale para qué vale no tiene sentido esto ahora desaparezco me imagino que porque ya me he muerto si hubieran llegado en este rato me podrían haber resucitado doy por hecho que es así que no lo sé pero es que aunque haya unas instrucciones para leer lo que hemos visto antes que te explica las zonas por ejemplo la habitación del tiempo y el espíritu pero que solo es para supervivientes ¿a qué te refieres con supervivientes? si ganas una partida entonces sí que eres superviviente y puedes ir ahí no sé dilo así porque a lo mejor se entiende un poco más que no tenga que pasar por esa sección y leerme eso para saber qué cosas hay en el juego y qué hacen o sea dame la propia información en el juego directamente porque es que si no hay mucha gente que solo va a ver eso por obligación pero si hay varios objetos varias cosas yo creo que cada una te tiene que poner qué es lo que hace igual que esa máquina que te dice que es para comprar un ítem del tipo que sea te lo pone en la máquina el ítem que tú tienes equipado en la mano debería de decirte oye yo soy esto y valgo para hacer esto otro es que sería lo normal y ya que no pones un mapa pero pones un destello que apunta al cielo para ser encontrado que tú estés en la parte baja del mapa y ese objeto esté en la zona alta que no te tape la visibilidad o sea que ese destello sea mucho más largo y que uno que ya está activado sea naranja y uno que está desactivado sea naranja también puede llevar a confusión el activado que sea en rojo y el desactivado en naranja pero que se note la diferencia de color bastante muéstrame en el radar las bolas aunque las tenga otro personaje que ya las haya encontrado y uno de los radars es que no me sale nada ni llaves ni bolas de dragón ni compañeros caídos a los que yo pueda ir a resucitar no sale nada no entiendo yo para qué está si la información que te da es nula o escasa bueno aquí vemos a este que va va en solitario ya porque es el único superviviente que queda vale nos ha conseguido la cápsula de trunks me imagino que se irá en breve es pero aún con la cápsula te tienes que esconder porque si no también te puede te puede pillar a ver qué hace ah va a lanzar su cama y lo va a mandar todo al carajo vale supervivencia fallida sí hombre claro sobrevivir no va a ser fácil en este juego ah vale he subido de nivel ahora pues no había subido de nivel antes ya vale he hecho dos misiones diarias de tres encuentra una bola de dragón dos veces pues eso va a estar más complicado y de hecho va a estar más complicado porque lo vamos a dejar aquí llevamos 46 minutos de vídeo para haber fracasado en mis dos intentos o sea dos intentos me ha llevado 45 minutos tres cuartos de hora y la verdad es que tampoco es la repera el juego no la verdad es que el trailer que vi en su día ya parecía esto parecía que no iba a ser super super frenético y super guapo el juego pero bueno es son Goku soy fan y me lo compro pero bueno de hecho me lo compro para mí para más gente pero sí que esperaba que mejorara un poco más antes de su salida pero parece que a ver han reciclado un poco cosas personajes del Xenoverse de hecho las monedas son como las mismas del Xenoverse el escenario aquí con el dragón ahí arriba es del Xenoverse prácticamente no les habrá costado nada el desarrollo simplemente hacer que las partidas online funcionen bien que esté bien equilibrado y tal pero vamos yo creo que de ahí el juego o de Goku por 20 euros creo que no ha habido nunca y bueno de hecho ni siquiera sale Goku prácticamente o sea que no sé hasta qué punto esto es Dragon Ball pues salen personajes pero que nada tiene que ver con la temática de Dragon Ball nada más que eso está tematizado en Dragon Ball pero bueno me imagino que irán metiendo cosas nuevas ya hemos visto que esto va como por temporadas ahora temporada 1 me imagino que irán actualizando poniendo eventos haciendo cosas chulas y que irán mejorando el juego con el tiempo con diversas actualizaciones pero bueno no es súper súper divertido me fastidia decirlo pero el Fortnite me parece más divertido mira que siempre he dicho que yo no iba a jugar nunca al Fortnite que no era un juego que me llamara la atención que es como lo que juegan todos y allá que van todos pero fue meter a Son Goku en el en el juego y y querer jugar solo porque estaba Son Goku o sea ni cuando estuvieron los personajes de Marvel con lo que me gusta Spider-Man con lo que me gusta Iron Man nunca nunca me llamó aún así la atención porque sí que lo descargué en su día lo probé no me no me gustó pero bueno fue meter a Son Goku y fue lo que hizo que me lo descargara jugara incluso que pagara por tener el personaje de Son Goku y bueno a día de hoy sigo jugando juego con mi cuñado también y me lo paso bien pero aunque juegue solo yo me lo paso bien ¿por qué? por el tipo de información que da el juego para saber dónde estás dónde hay cajas fuertes por ejemplo ahora que hay cajas fuertes cuando estaba el evento de Dragon Ball te aparecía dónde caían las cápsulas para ir a recogerlas que pasa que todos íbamos a recogerlas y entonces nos enfrentábamos varios jugadores a ver quién se hacía con la cápsula eso está bien aquí no te da ningún tipo de información o prácticamente ninguna que yo diría ninguna porque a mí no me ha salido ningún tipo de información ni siquiera en el radar de Dragon y es lo que lo hace como muy soso como un juego de exploración más que de supervivencia de 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 ocho personas que tengan que encima de que tenemos que que ser un equipo que tiene que hacer cosas juntos para sobrevivir a Célula a Freezer a Boo a quien sea si no podemos comunicarnos entre nosotros difícilmente vamos a poder sobrevivir y si la única información que tenemos de los demás jugadores o del enemigo es cuando estamos relativamente cerca que sale un pequeño icono en la pantalla donde te muestra dónde están para mi parecer es insuficiente insuficiente cuantos más seamos vivos mejor y si para un momento muy limitado de tiempo que tenemos para revivir a un personaje caído ni siquiera nos aparece dónde se encuentra ese personaje caído al no ser que estemos cerca y salga también ese icono de qué nos vale al final está claro que como mucho podrán quedar uno o dos supervivientes con suerte dos pero que va a ser muy difícil ganar cuando nadie te puede ayudar a ti a recuperarte ni tú puedes ayudar a los demás para seguir siendo bastantes jugadores en contra de un solo NPC no sé creo que deberían de pulirlo un poco para que realmente sea divertido porque si no es como jugar tú solo contra la máquina en un juego en el que prácticamente vas a perder el 90% a las veces pues no es divertido así que nada después de estas dos partidas y de esta reflexión pues espero que os haya gustado el vídeo por lo menos y si es así pues apoyarlo con un like podéis comentar suscribiros si no estáis dar a la campanita y nos vemos como siempre en el próximo vídeo yo voy finalizando por aquí el vídeo y como siempre espero que nos veamos en el siguiente adiós